En busca de hacer crecer oportunidades educativas de los jóvenes futbolistas, el equipo Cachanillas Fútbol Club anunció un nuevo convenio con la Universidad 16 de septiembre, el cual beneficiará a 12 deportistas. Los directivos del equipo mexicalense aseguraron que es un gran paso por parte de su organización el poder anunciar este proyecto, ya que están enfocados en los jóvenes de la región y también en sus oportunidades. Además de las becas que recibirán los futbolistas de Cachanillas, el equipo tendrá el apoyo con servicios de ambulancias en sus partidos en casa dentro de la Liga de Tercera División Profesional. Queremos ofrecer a los alumnos de esta institución que tengan el grado para poder participar en nuestras visorías y poder pertenecer a nuestros equipos. Ojalá este convenio perdure por mucho tiempo, aseguró Gómez Ley. La escuadra Cachanillas Fútbol Club visitará el deportivo Echojoa en el arranque de la segunda vuelta, donde buscarán llevarse el triunfo para acercarse a la parte alta de la tabla el próximo 4 de febrero. El primer partido en casa del 2023 del equipo Cacha se disputará ante el Club de Fútbol Premier el 11 de febrero a las 19 horas. Informa para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdesa.